Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de SkyBlock Y bueno pues, en esta ocasión nos quedamos aquí en la noche a oscuras Y en esta parte de aquí picando piedra Y viendo a ver si ya crecía esta cosita de aquí Y vamos a matar a ese zombie para que nos dé carne podrida Si, genial Wow, generador de zombies A ver si este no me mata, lol Son dos A ver, a ver Ok, genial Los hemos matado a los dos Ahí viene un creeper Lol Son mini creepers, parecen mini creepers realmente A ver, vamos a poner aquí Y a ver Ok, para que no pasen Y bueno pues Primero que nada Tenemos que expandir la isla Y crear el portal al end Y pues estuve investigando como encenderlo y todo eso Porque estuve viendo que este mapa es algo confuso Y pues Pero bueno realmente es todo lo básico de Minecraft Así que pues no es tan Tan complicado Pero Pensé que era una bruja Eh A ver, ok El episodio anterior Quite esto por equivocación La semilla esta de aquí La pisoteé Y Y se quitó Así que la voy a poner de nuevo No sé Esta seguía, ¿no? Creo Que extraño A ver Estoy pensando en dejar todo esto Ya que creo que he respawneado aquí mismo Aunque no estoy muy seguro Y no quiero morir Pero Hay muchos mobs A ver Voy a ir para acá Voy a tapar esto de aquí Y Este lugar de acá Antes de que me desquede todo No No Lol Casi me da Ok Quiero que se haga de día Porque Que ya No quiero estar aquí Con estos mobs Tan Tan feos Así que voy a quitar esto aquí No Perfecto Quito esto Y esto lo dejo aquí Y Quito piedra Genial Tres Lol Casi me muero Ok Esto lo ponemos Aquí Seis Seis Genial Siete Genial 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 Vamos bien Así que Este zombie de aquí Lo quiero matar Vas a morir Bueno Ahorita no Ahora mismo no Allí hay una bruja Eh No quiero jugármela realmente Así que Pues Ahora mismo Lo voy a A matar mobs Hasta que Pues No sé Aquí no tengo lana Así que no puedo hacer cama Básicamente Así que Porque esta roca de aquí Un enderman Lol Cuantos mobs Se han generado Así que Vamos a quitar esta Y Genial Genial No sé No sé No sé si Cuando muera Respawnearé Aquí mismo Aunque creo que Anteriormente jugué Este mapa Y no No es así Creo que no Respawneas Aunque Aunque no estoy muy seguro Así que Pues Si lo hicieron en los comentarios Genial A ver A ver A ver Voy a ir para acá No Lol Ja 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 Se cayó la araña A ver Adiós No quiero que me molestes más Vamos a quitar esto 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 Perfecto Perfecto Estamos viviendo la primer noche Y un zombie Dorado WTF Ese me interesa Ya que creo que nos puede dar No Lol Se cayó O mejor dicho Lo tiró A ver Vamos a quitar esto Ok Más piedrita De aquí Más Genial Ok Este video Lo voy a hacer hasta que Se haga de día de nuevo Así que pues Pues si Y Vamos a Quiero ir por Bueno no estoy seguro Necesito comida Eso es lo que si necesito Demasiado Y Pues Creo que voy a cultivar un poco más Todas las semillas que tengo aquí Que solo es una más Así que La voy a plantar aquí No Algo está mal aquí A ver Lol No me dio la semilla Creo que tengo que poner tierra aquí Para que Este si crezca Así Para que este crezca de este lado Este aquí Y este acá Ok Pues creo que si está bien Así que Voy a hacer algo más Voy a hacer algo más Por el momento Voy a picar un poco más De piedrita Y Y quiero conseguir algo De carne podrida Así que voy a hacer algo así No Lol No pensé en eso Bueno pues Voy a ir comiendo Toda la carne podrida Que me Vayan dando Porque No quiero morirme Así que Voy a hacer algo así Como una especie de camino O Bueno 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 Mejor dicho Una especie de escalerilla Para Poder subir Con los zombies Sin que Ellos me den a mi Ok Algo así Podría ser Unas escaleras Sin más Pero Mejor lo voy a hacer De esta forma Lol No 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 Ok Ok Vamos a guardar Esto Aquí Ya tenemos Esa piedra Y Voy a hacer La misma escalerilla De este lado Acá A ver Quiero ir con esa araña No Lol Eso Por poco Nos mata Lol Tenemos Un hueso Genial Así que Vamos a subir Por este lado Y Pues Lo último Que haré En este episodio Es esto de aquí Voy a hacer crecer Esta semilla Ya está Totalmente Crecida Ok Y Dos de Hueso A ese árbol Genial Y por último Por último Bien Por último Voy a comer Toda esta carne Que tengo aquí Dos Uno Y Genial Ok Ahora por último Voy a quitar Este árbol Ahora si Por último Por último Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Que ayuda mucho Y apoyen esta serie Muchísimo Así que pues Pues nada Espero que les haya gustado Ya saben que con su like Y su comentario Ayuda mucho A seguir subiendo videos Y Que si me quieren seguir en twitter Pues Está en la descripción Que ahí siempre Vivo cuando subo videos Y respondo mensajes Etcétera Así que pues Les recomiendo Que me sigan ahí Yo también sigo A los suscriptores Y bueno pues Espero que les haya gustado Su like Ayuda mucho Y hasta la próxima Chao Tantantantantantant Tuntuntuntunt Gracias.